No pienses más No sufras más Tu corazón dirá Siento que tu futuro está ligado a mí Buscas una señal y no ha llegado a ti No insistas más Ya llegará No te vas más Tu corazón dirá Tu corazón, escucha tu corazón El cielo se partirá Y espero que mi amor te bañe Óyeme bien, no miente tu corazón Y si eres fiel a su voz Yo sé que te declara directo a mí Alguien te ayudará que está muy junto a ti Yo podré hacerlo todo si confías en mí ¿Por qué dudar? Hay que aceptar No desconfiar Si verás la luz Su corazón, si eres fiel a tu corazón El cielo se partirá, el cielo se partirá Y espero que mi amor te inunde Óyeme bien, no miente tu corazón Y si eres fiel a su voz Yo sé que pronto te traerá a mí Yo sé que pronto te traerá a mí Él sabe lo que es bueno Déjate llevar por él Él te enseñará Mi corazón Mi corazón me lleva a donde tú estás Él llegará sin duda a donde tú estarás No hay que dejar de disfrutar No hay que perder la oportunidad Tu corazón, escucha tu corazón El cielo se partirá Y espero que mi amor te bañe Óyeme bien, no miente tu corazón Y si eres fiel a su voz Yo sé que te declara directo a mí Tu corazón, si eres fiel a tu corazón El cielo se partirá Y espero que mi amor te inunde Óyeme bien, no miente tu corazón Y si eres fiel a su voz Yo sé que pronto te traerá a mí La vida, la vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida La situación es loca No hay modo de empezar La cosa no es tan fácil Más escucha tu corazón Dentro de ti te sientes Que pronto llegará La cosa no es tan fácil Más escucha tu corazón Es verdad Tu corazón Es verdad Tu corazón Me encanta